¿Cuántas veces hemos pedido salir de aquí? ¿Cuántas? ¿Cuántas, cuántas, 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 cuántas? La voz de estos jóvenes en este proyecto es definitivamente el teatro. Ahí pueden expresarse, pueden ser ese espejo para la comunidad, ¿verdad? Y ver reflejadas tantos tipos de violencia, pero además, a través del teatro, dar algunas soluciones que ellos mismos proponen y hacer ese intercambio con el público, porque muchas veces tenemos a sus padres como público, a la comunidad, a líderes de la comunidad y, por supuesto, otros jóvenes. Hoy soy importante. Hoy soy importante. Gané matemáticas. La obra me gustó mucho, porque enseñamos a otros niños la violencia que sufren otras personas. ¡Mama, mama, mama! ¡Mama, mama, mama! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Te sentaste y te esperaste! Y nos expresamos, ¿verdad?, que por si están sufriendo algo a eso, o sufriendo esa violencia, para que se acerquen a nosotros y decirnos, para ver cómo poderlos ayudar. ¡Mama, mama, mama, mama! ¡Gané matemáticas con su santa! ¡Te dije que te esperaran, no oír! ¡Ya me tenés santa! ¡Séntate! Y en el momento que ustedes personifiquen, por ejemplo, a una madre, pues, nerviosa, enojada por todo el pasar de la vida, ¿verdad? Ese latir y ese paso que la misma vida nos lleva, pero que al final es una vida, porque si no sería muerte, tiene que ser en el escenario. ¡Pero pues! ¡Esta no es la manera del juego! El que diga malas palabras se sale, el que se golpee se sale, y el que patea algo se sale. El teatro me fascina. Ahí yo me puedo despejar mi mente. Puedo hacer las cosas que a otras personas no les apasionar, ¿verdad? Creo que es necesario porque se abre la puerta y espacios para que los jóvenes se puedan expresar. Estamos trabajando con una población donde no tienen espacios de recreación. Hay mucho talento. Creo que es importante para que ellos busquen en su corazoncito y saquen todas esas ideas y todas esas ganas, y pueden expresarse, jugar, divertirse, pero sobre todo aprender. ¡Gracias!